Desde el sector del agro e investigadores buscan alternativas para la enfermedad punta morada de la papa. En una reunión con diferentes gremios se socializó un plan de acción para mitigar el problema fitosanitario de la punta morada en los cultivos de papa en Nariño. El propósito es generar soluciones a esta problemática y plantear alternativas para la reactivación económica y social. Hemos recibido una visita muy importante por parte del ICA a nivel nacional. Contamos con la presencia del subgerente de protección vegetal, el doctor Herbert Mateus, el doctor Palacino y el gerente regional del ICA con el propósito de socializar un primer borrador de lo que será la posible resolución para abordar la problemática de punta morada en la producción de papa. Esta es una enfermedad nueva que apareció en nuestro departamento y que está generando afectaciones en los cultivos de los municipios productores. Nos preocupa enormemente esta situación por lo cual hemos convocado a las instituciones nacionales y al gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Agricultura para que asuma las soluciones a esta problemática que por supuesto estaremos trabajando articuladamente para encontrar luces que permitan satisfacer las necesidades que hoy nuestros productores tienen frente a esta situación. La propuesta que plantea el ICA es el uso de semillas sana y algunas prácticas de manejo como la destrucción de residuos de cosechas y no transportar material desde predios que hayan presentado la sintomatología hacia otras áreas del departamento. Vimos por parte de nuestro equipo técnico de la entidad todos los detalles que llevan a que el productor tenga las herramientas para el manejo de este riesgo que representa la presencia de los vectores de la enfermedad conocida como punta morada de la papa en el departamento de Nariño y también la presencia de síntomas de esta misma enfermedad. Hay herramientas básicas que deben ser de conocimiento de nuestros productores y que como entidad estamos en la divulgación, implementación y seguimiento del manejo de estas prácticas entre las que se encuentran principalmente el uso de semillas sana y algunas prácticas culturales como la destrucción de residuos de cosecha, el no transportar material desde predios que hayan presentado la sintomatología o presencia del vector hacia otras áreas del departamento o fuera del departamento así como la implementación de prácticas de manejo biológico, de manejo químico para el control de insectos. Se resalta la participación de funcionarios del ICA ya que son los principales asesores sobre formulación, preparación y desarrollo de políticas, planes y programas que conduzcan a asegurar la calidad fitosanitaria.